Más de 753.000 litros de leche logró producir en 2019 la VPC Francisco Suárez de Bayamo. Comenzamos a recuperar las instalaciones que se encontraban bastante deterioradas, las áreas de pastizales aplicando materia orgánica y, como decía el compañero, en lo que es el acuartonamiento con cerca eléctrica, que incluso estamos utilizando la cerca eléctrica con paneles solares para lo que es la implementación de los sistemas de ahorro. Un alto por ciento de natalidad habla de la calidad en el manejo del ganado. Sus obreros lograron el 89% con casi 800 nacimientos. Eso es histórico, eso nunca se vio logrado en la VPC Francisco Suárez. Podemos decir que estos resultados se han venido alcanzando a través del trabajo que se ha venido consolidando la VPC con la reproducción, con la inseminación artificial. La VPC Bayamesa aplica sistemáticamente la ciencia y la técnica. Nosotros tenemos vínculos con el Instituto Jorge Dimitro, con la Universidad de Granma. Se han capacitado los técnicos, los jefes de unidades en balance forajero, en cómo manejar la masa ganadera, en cómo alimentar los terneros. Y los reños mecanizados traen buenos resultados que tenemos dos vaquerías montadas en esta. Dotada de fuerza calificada en sus 10 unidades lecheras, la Francisco Suárez siembra unas 80 hectáreas de alimento animal, usa la inseminación artificial y elevó el salario promedio de sus trabajadores a más de 1.800 pesos. Resultados que este año pudieran crecer. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.